Buenos días, tengan todos ustedes un saludo a los trabajadores, a los estudiantes del colegio, a los jóvenes señoritas, a los niños que están aquí presentes y a todas las señoras, señores, autoridades que el día de hoy nos acompañan. Estamos aquí para verificar cómo va el avance de esta carretera. Esta carretera tiene un uso muy intenso porque es parte de un corredor turístico. ¿Quién no conoce a nivel nacional el Callejón de Huaylas? ¿Quién no desde la capital de la República, en cuanto a oportunidad tiene, aprovecha para venir y conocer Huaraz, para conocer todo el Callejón de Huaylas, para conocer su naturaleza, su clima, sus paisajes. Pero esa afluencia de turistas hace que las carreteras se deterioren. Y entonces, si no le hacemos un adecuado mantenimiento, se destrozan y se pierden. Por eso es parte de la responsabilidad del gobierno hacer mantenimientos y permitir de que las carreteras siempre puedan dar un buen servicio. Pero Ancas es una región muy grande, tiene 20 provincias. Y al tener 20 provincias, tiene muchas necesidades en todos los sentidos. En carreteras, claro que sí. Y estamos viendo en la costa, en Chimbote, la carretera Panamericana Norte, que pasa por el centro de la ciudad y que necesita una vía de evitamiento. Y estamos trabajando con el Ministerio de Transporte de la Vía de Evitamiento. Pero ese es en la costa. Pero estamos aquí nosotros, en la sierra, y tenemos dos ejes viales. Uno que está trabajado y que lo estamos interviniendo, que es el Callejón de Huayla, que viene desde Conococha, el desvío de la Laguna de Conococha, Chasquitambo, Guaraz, Caraz. Y seguir todo este eje, que es eje productivo, eje turístico. Pero yo veo, por ejemplo, en este eje que se invitan algunos accesos que todavía no se intervienen. ¿Y por qué no se intervienen? ¿Qué pasa, por ejemplo, para tener la carretera de Yungaia a la Laguna de Yangalupe en buen estado, por ejemplo? Si es una ruta altamente turística. Eso lo tiene que hacer el municipio, lo tiene que hacer la región, lo tiene que hacer el ministerio. De una vez, definamos, pero no puede ser que pase tiempo, tiempo. Y si lo hace el gobierno regional, lo apoyamos, lo financiamos. Pero tenemos que trabajar esas carreteras. Y así, como hemos estado en la costa, estamos aquí, también hemos estado en los lugares más alejados. Hemos estado en Pomabamba, hemos estado en Ciguas, en Guayabamba, viendo las necesidades de los distritos más alejados y olvidados de la región Ancas. Porque nosotros nos preguntamos, si Ancas ha tenido en los últimos 20 años tanto dinero, producto del cano, ¿por qué tiene tantas necesidades sin atender? Y entonces, una reflexión que tenemos que hacer para que se hagan las investigaciones donde está tanto dinero que ha tenido por décadas Ancas del presupuesto. Pero ahora hay que corregir eso. Por eso siempre decimos a los nuevos alcaldes que recién tienen cuatro meses al gobernador, que lo principal es hacer gestión sin corrupción. Tenemos que trabajar de manera honesta. Y Ancas es un claro ejemplo que cuando no se ha trabajado de manera honesta, no se ha atendido las necesidades de la población. Eso vamos a cambiarlo. Y van a ver que trabajando con transparencia, van a ver cómo se hacen las carreteras, cómo se hacen los colegios, cómo se hacen los hospitales que se necesitan. Y estamos trabajando intensamente para ello. Por eso, esta es una visita de supervisión de obra. Nos enteramos que esta carretera está en pleno proceso de trabajo para la carpeta asfáltica, que ya estaba deteriorada, sacarla y reemplazarla y ponerla a una nueva. Ese es el proceso que estamos haciendo para que pueda servir por muchos años más. Pero no es la única carretera. Hay muchas más que tenemos que hacer. Tenemos que dar la continuidad a todo esto, hasta el Cañón del Pato, con características adecuadas. Ancas es una región privilegiada, porque Ancas tiene zonas productivas, zona de pesca, zona de agricultura, turismo. Hemos visto, cuando hemos llegado, grandes campos que tienen el cultivo que ahora se reclama y se solicita en todo a nivel mundial, que es el arándano. Hemos visto grandes campos de arándano. Y aquí de Ancas sale un arándano de excelente calidad. Entonces, trabajemos juntos, autoridades, trabajemos juntos con la población, con las fuerzas productivas, para poder articular y poder que los ingresos que genera la minería se conviertan en desarrollo para la región, lo que no ha ocurrido en los últimos años. En consecuencia, estamos aquí para ese compromiso, para decir que estamos trabajando, y aquí vengo con la ministra de Transporte, con la ministra de Educación, que es Ancasina, como ustedes, o sea, comprometida con la educación del Perú, pero más comprometida con la educación de Ancas, porque ella es de Ancas. Pero lo podremos hacer si trabajamos juntos con sus alcaldes, con el gobernador y con todos ustedes. Así que vamos a verificar el trabajo y estaremos atentos de los avances, de las obras que tenemos programadas, que solamente aquí en el tema de transportes. 60 puentes está programado construir en la región Ancas. 1.000 kilómetros de carretera, de los cuales 300 salen próximamente. Adicionalmente a ello, conectar no solamente los ejes, tenemos ejes paralelos, como es la Panamericana Norte, que está en la costa. Tenemos el callejón de Huaylas, tenemos el callejón de los Conchucos, pero son paralelas, tenemos que hacer vías transversales que conecten esos ejes. De eso se trata el desarrollo, porque le damos productividad al productor agrícola, al productor campesino. Entonces trabajemos juntos y revertamos esa situación y que no vuelva a suceder en Ancas que los grandes dineros, que el gran presupuesto no se convierta en progreso y desarrollo y esto sí, hagámoslo en bien de los niños y niñas que hemos visto ahí, que por ellos tenemos que trabajar y entregarnos completamente. Muchas gracias.